Julián ¿Como lo voy a llamar? ¿Está listo para grabar? ¿Como lo han hecho siempre? ¿Como lo han hecho siempre? ¿Como espejo? Cuando yo hago esto, ustedes también... ¿Listos? ¿Listos? ¿Ya estás grabando? ¡Ah! Vamos por la primera, es sencillo Es un problema Es impresionante ¿Ya? Es un marido El marido El marido El marido El marido El marido El marido Ciencias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video